por ejemplo vemos el caso de esta muchacha no puedo pronunciar su nombre Alicia Van Goghner justo te iba a preguntar algo Alicia Van Goghner eso es inaceptable eso es un circo de una manera estúpida porque mira las reglas de antidopaje lo dicen claramente y estamos hablando del código internacional de WADA donde aunque tú hayas demostrado que fue por contaminación, por suplementos o por alguna negligencia el atleta responsable o el boxeador responsable de asumir la responsabilidad, ahora si se comprueba que fue un dopaje indirecto por negligencia, pues de luego las sanciones varían, puede ser dos meses puede ser tres meses, perdón, seis meses pero normalmente son tres y son retroactivas y se paga un fee o sea se paga alguna alguna multa, pero en este caso es todo lo contrario no, ella no comprueba nada, no explica nada, simplemente dice no sé cómo me llegaron estos estos este estos metabolitos a mi orina perdón perdón Memo, pero que es lo más importante el hecho de que ella diga no sé como diría cualquiera o el hecho de que le pasó la mano el consejo mundial de boxeo y dijo que considera que no fue intencional lo que fue intencional no, a mí lo que me está preocupando porque un boxeador o un atleta que sale positivos hay muchas cosas que pasan existe la contaminación por suplementos existe la negligencia médica porque muchas veces un médico ve lo médico ve la parte médica no saben las reglas hay medicamentos que son legales en cuestión médicamente pero son ilegales en el boxeo o en el deporte profesional a mí lo que me alerta mucho es la forma como se le se le deja caminar o sea, tú me preguntas oye, ¿cómo te llegó esta sustancia? y yo te digo no sé no sé me salieron dos tipos de esteroides con metabolitos en la orina y sin embargo no sé entonces no que yo entienda ella no mandó a analizar sus suplementos hay muchas gestiones que se podrían haber sido para demostrar que ella realmente no tuvo culpa sin embargo no, no hay nada de eso y el consejo lo sabe y prácticamente le dice que no hay problema que está limpia que puede proceder y puede proceder claro ahora mismo yo estuve digamos estuve pendiente de ese hilo muy largo de la noticia cuando la da Benzon la estoy colocando ahora aquí al costado tú allí escribiste debajo incluso me etiqueteaste en esa respuesta y en tu respuesta tú lo que dices es que hay un conflicto digamos de intereses en todo eso o sea la conclusión podemos llegar a la conclusión de que el consejo mundial de boxeo se va transformando poco a poco más en una promotora que en una autoridad rectora que tiene que juzgar en función de los intereses de todos y no de uno solo es que hay un conflicto de interés enorme por eso mismo por ejemplo en el atletismo tienes aguada y tienes otros laboratorios que hacen pruebas cuando el atleta sale positivo tiene que abrirse la prueba B y si sale positivo el atleta tiene que apelar puede llegar a apelar y todavía se va a un tribunal ahora de ser en el tribunal o no ir al tribunal y la prueba C la B ser suficiente pues entonces ¿qué es lo que pasa? en este caso el organismo o sea el atletismo mundial pues deciden la sanción ok ahora el problema del boxeo es que la WVC ¿verdad? tiene el programa Clean Boxing Program entonces si alguien sale positivo yo en lo personal creo como el caso que se maneja ahora hay un conflicto de interés porque a final de cuentas ¿quién maneja los rankings? ¿cómo manejan los rankings? ¿cómo manejan esas situaciones? yo pienso que es un conflicto es como decir el atleta de los 100 metros sale positivo y entonces Nike o sea la compañía Nike o Adidas o Pumas son los que ponen la sanción eso es conflicto de interés ¿por qué? porque ellos mismos le están pagando un contrato al velocista por correr es lo mismo el WVC quizás no esté pagando pero ellos están llevando un control de los rankings y se supone que debe ser con igualdad por ejemplo hay boxeadores que se han comprobado con vía legal con pruebas de cabello etcétera con suplementos contaminados y les han dado sanciones ridículas y súper súper multas en el boxeo entonces ¿por qué algunos gozan de ese privilegio y por qué otros no? por ejemplo cuando yo llegué en el boxeo se me juzgó y estuvieron alrededor de mí por años sin embargo nunca se me ha comprobado nadie legal puesto yo serví como testigo federal y a nivel de infinidad de países y organismos incluso sigo trabajando con periodistas como advisor ¿entiendes? o sea de cómo las pruebas este y otro y mucha gente quizás no va a entender vamos a olvidar lo mío vamos a olvidar eso pero ahorita como se están manejando las cosas creo que ahí hay un problema grave ahora ¿podemos podemos digamos incluir en este en este combo también digamos en términos de especulaciones lo que pudo o no pudo pasar alrededor de esas esas del caso de Artur Beterbiev de la manera que lo llaman que fueron digamos resultados poco usuales pero normales en su caso o esto también se presta para generar sospechas de que algo más puede haber mira desgraciadamente en la prueba lo que yo observé desgraciadamente no tengo las concentraciones urinarias o mucho menos las de hormona de crecimiento de la testosterona y de hormona de crecimiento para poderte dar una respuesta precisa pero si te voy a decir una cosa el ser humano puede elevar sus niveles con ejercicio con suplementación pero sube a una cierta cantidad nunca alarmante nunca más allá de la de lo que llamamos nosotros la base máxima entonces aquí alguien liqueó o soltó la información a la prensa en donde realmente yo en lo personal pienso que hubo una incompetencia de cómo se manejó los resultados porque mira le hicieron hablan de que bueno salió dudoso salió alto salió un diol alto cuando los dioles se cambian se alternan es por muchas cuestiones como te digo ahora hay exámenes donde se detecta la testosterona sintética entonces pues se tiene que aplicar un examen que se llama si el c-ar o el i-ar-m-s test no sé si lo aplicaron aquí pero yo estoy seguro que sí porque uno de los de los metabolitos estaba completamente fuera ahora a la edad de 39 años de edad el ser humano deja de producir enormemente un porcentaje enorme de producción de testosterona y producción de hormona de crecimiento más ahora con la cuestión de la comida que todo tiene gluten y otras cosas entiendes entonces al ver esta situación me alarma porque llegan le hacen pruebas para confirmar pero nunca le hicieron pruebas confirmatorias a la prueba que salió dudosa fueron hicieron tres pruebas más pero estamos hablando pruebas adicionales pero no a esa prueba exacto claro creo que era entre 9 a 11 días después la hormona el examen de la detección de la hormona de crecimiento en la sangre me gustaría decirte el número correcto pero si te lo digo muchos van a usar de esta nota y vayas a saber que vayan a hacer pero yo te puedo decir que hay un margen no más de 72 horas si tú no llegas a las 72 a 48 horas te lo voy a decir para que tú veas un regalito de Memo Time entre 48 a 72 horas esa sustancia está completamente fuera no hay manera de tú ver si hubo uso por topaje entiendes exactamente no no lo de las 72 horas incluso porque digamos obviamente no es mi terreno pero por toda esta información que he tenido que manejar estuve viendo en publicaciones si hablan precisamente de lo que tú estás diciendo por eso a mí yo lo he manejado como algo que no está claro y un mal manejo informativo por parte de la Bada es decir la información que nos llega a nosotros es totalmente genera suspicacias y sospechas ahora Memo desde luego Bada simplemente nosotros yo le puedo decir a Bada hace su trabajo pero ellos no tienen laboratorios hacen protocolos de alguna manera los que ellos creen que son correctos pero lo que más me alarma es que no tienen ya van varios años que están dentro del boxeo pero no tienen esa credibilidad por cuestiones como estas y no solo es ha habido muchos casos yo te puedo te puedo nombrar tres cuatro boxeadores ahora no lo haré en su momento que han salido positivos y jamás ustedes supieron quiénes eran pero además hay otra cosa Memo con respecto a la Bada digamos echando el carretel para atrás quienes estamos haciendo periodismo en serio y profesional vamos haciendo un seguimiento de todo lo que pasa entonces esta noticia inevitablemente la asociamos con nuestro archivo de informaciones y yo inmediatamente lo asocié con el caso de Oscar Valdés el manejo que le dio la Bada que se peleó hasta con el Consejo Mundial de Boxeo que fue increíble todo lo que sucedió y allí sale en septiembre de 2021 un comunicado de la Bada un release firmado por la propia Margaret Goodman alertando de que los controles de la testosterona exógena del epogenético de la hormona del crecimiento son inexistentes a nivel de todas las comisiones entonces esto mismo que le sucede a Beterbiev ya había sido denunciado como una de las grandes fallas que ellos no pueden controlar por eso si sale la Bada a aclarar nadie le va a creer entonces mi pregunta para cerrar esta parte de la entrevista es no estamos en tiempo de que el boxeo tenga digamos el uso obligatorio de un pasaporte biológico que ya lo implantó la Bada incluso está a nivel de los olímpicos por ejemplo porque el boxeo no lo hace claro es algo que yo siempre lo he dicho ya tengo ocho años diciendo cuando en su momento dado yo te acuerdas que existía usada en su momento dado también y eran pruebas pues no eran eran voluntarias no era de que tenías que hacerlas ahora sin embargo ya usada salió del de la imagen del boxeo ya no está en el boxeo tenemos nada más a Bada ahora no veo la excusa lo único lo único que puedo decirte que puedo ver que el problema de la situación de problemas es el dinero ahora por ejemplo las comisiones hay algunas comisiones que 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 recurren por ejemplo a un laboratorio que es en Utah que es acreditado por WADA y el doctor que maneja ese laboratorio que es el es el director de ese laboratorio yo trabajé con él por muchos años junto con con Estados Unidos con usada en relación a muchas detecciones de sustancias ilegales en ese momento se llama Daniel tremendo entonces muchas comisiones no saben por ejemplo si si fuese la comisión de Nevada bueno ellos pudieran contactar directamente a ese laboratorio y recorrir a un programa de antidopaje el problema está que muchas comisiones no hacen pruebas regulatores por ejemplo no usan ese servicio entonces que es lo que hacen hacen pruebas reactivas de 10 elementos como lo hacía o lo sigue haciendo Arizona Phoenix la comisión de Arizona donde simplemente son reacciones como si fueran carrera de caballos de galgos y ya fíjate que tiene el mejor antidopaje en los caballos de carreras que lo que hay en el boxeo es una pena porque no debe de haber no debe de haber ventaja sobre nadie nadie es mejor nadie es mayor nadie es diferente todo tiene que haber una igualdad y es muy sencillo pruebas de biopasaporte que son esas para aquellos que no me entienden biopasaportes llevan una estadística tuya durante toda tu vida cuando empiezas a detectar un seguimiento total entonces si tú tienes de repente por decir segregas una hormona por decir la hormona coriónica sales positivo pero nunca la has ingerido entonces ellos pueden ver las concentraciones pasadas bla bla entonces ahí puede ser caso de dopaje o bien que tienes cáncer testicular es para decirte un ejemplo o bien que estás en la altura la hemoglobina sube pero en este caso ven que nunca hubo cambios y de repente estás a nivel del marito hemoglobina subió 17 hay un caso alarmante donde tienen que hacer pruebas secundarias para revisar si hay un EPO exógeno perdón un EPO externo si ha habido transfusiones de sangre o transfusiones de otras cosas entiendes lo que te digo pero no lo tenemos muchas veces por ejemplo a Deber y a muchos boxeadores míos nos hacen pruebas seguidos y te preguntan verdad si quieres ser partícipe en el futuro porque acuérdate que si tus pruebas que tú des ahora tienen 10 años donde puedes volver a reanalizarlas por si salió una droga que en ese momento no era detectable y pueden reanalizarlas y ver por ese lado me entiendes entonces te preguntan si quieres firmar por el biopasaporte y desde luego que si yo siempre me pregunto si fírmalo entonces no hay problema ya una estadística de todo mejor para nosotros mejor para cualquiera porque entonces ellos ya tienen una estadística real neta entiendes pero no lo hacen seguido incluso hay pruebas de bada que ellos llegan les dan ventaja de 3-4 semanas sin hacer pruebas cuando hay un contrato de por medio porque tanto porque tanta ventaja si hay tantas sustancias que se pueden usar o que se han usado en el pasado y saben bien que no es constante no hay una constancia entonces yo pienso que en este momento las pruebas de antidopaje deben de ser no voluntarias tienen que ser constantes obligatorias y constantes claro no constantes para asegurar la limpieza del boxeo porque ahorita está peor y peor está peor mira hace años me decían que yo que yo y yo se los dije a todo mundo el más limpio del boxeo soy yo y mira todo lo que está saliendo ahora el hecho de que estas peleas que se realicen en Arabia hay garantía de que allí se realicen controles decentes responsables o no posiblemente haya una prueba hayan pruebas antes y después pero de qué sirven si durante el campamento no hubo pruebas hubo muchas sustancias que posiblemente se utilizaron al dejarlas de usar estas salen pero el trabajo se quedó o sea el trabajo físico hizo su acción o sea el trabajo de estas hormonas hay muchas hormonas que se utilizan en el mercado negro ahora teniendo un examen de antes y después de la pelea pues no asegura nada el de antes posiblemente ver si hubo una transmisión de sangre o si usaron algún tipo de péptido en este caso EPO pero a final de cuentas no hay no hay un biopasaporte no hay la aplicación de muchas por ejemplo protocolos como es lo de la CR testing que es el para detectar la testosterona sintética por ejemplo hay exámenes nuevos para el EPO y las transfusiones desgraciadamente no se analizan en un solo día hay que haber un seguimiento el biopasaporte constante eso no desde luego yo en lo personal pienso que es un gran error yo creo que aquel que va a pelear por un título y va a Arabia Saudita o a Dubái donde vaya tiene que firmar un contrato en este caso lo único que tenemos es Bada desgraciadamente te lo digo porque no tienen ética profesional en mi opinión no hay credibilidad no hay no hay crean muchas dudas y eso es muy difícil porque si tú estás otorgando análisis de sangre verdad para comprobar que tú eres un atleta limpio tú no sabes qué negligencia vayan a hacer un atleta limpio